¿Os suena, amigos, el concepto Bluebeam Project? ¿El proyecto rayo azul? Seguro que sí, pero antes de irnos hacia las conspiraciones, o ser Gemonast, año 1994, periodista canadiense, quiero que nos vayamos a este título. Fíjaros. ¿Se necesita intervención extraterrestre para la paz y la prosperidad en la Tierra? ¿Quién lo ha escrito? Recientemente, hace 24 horas, ni más ni menos que el científico astrofísico Abiloed, desde Oumuamua, balizas, pequeñas esférulas, bajo el océano, a pensar, teorizar, publicar un artículo que se relaciona con las visiones holísticas, ojo, a la posibilidad de alcanzar la paz de todo lo que está ocurriendo en el mundo, a través de una intervención extraterrestre? Vale, llegados a este punto, tenemos claro lo que es el proyecto Bluebeam, o rayo azul, lo hemos escuchado desde el punto de vista de la ufología, pero, que lo diga un astrofísico, esto parece que es un acercamiento a una posibilidad, desde un punto de vista más racional. Veamos lo que dice, pero antes de nada, maticemos el proyecto rayo azul. También conocido como proyecto de iluminación divina, es una teoría creada y propuesta por Serge Monast, periodista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producidos por Perusias. Y ojo señores, Perusias proviene del griego, que sería como advertencia o llegada divina. Estas Perusias vendrían de las más altas esferas élites de los gobiernos, y posiblemente serían recreaciones de extraterrestres o cosas divinas, que básicamente sería como unir a la humanidad hacia algo común. Pero claro, para entender todo esto bajo un contexto, debemos de entender el panorama actual que estamos viviendo ahora. Y está claro que estamos viviendo tiempos de conflictos, pero pensemos en quienes están involucrados. Mirad, obviamente está Rusia, ¿verdad? Ucrania en principio simplemente está en medio. Y dándole una vuelta más a todo esto, ¿qué necesitarían? ¿Qué necesitarían para ejecutar ese proyecto? Bien, al principio era holográfico, pero ¿qué se necesitaría? Lo primero de todo, aparición de cosas en el cielo, cosas extrañas, despertar la posibilidad que algo puede llegar. La segunda, tener un control absoluto de tecnología espacial. Y si hablamos del conflicto, tenemos a uno de los responsables, vamos a decir a Estados Unidos, sí, pero vayamos primero a Rusia, más cercano, Rusia y Ucrania. Ucrania está en medio. Rusia tiene Roscosmos. ¿Y qué está haciendo? No para de lanzar cosas, de las cuales ustedes y yo no conocemos misa la mitad. ¿Está implicado en esto Rusia? ¿Está implicado también Estados Unidos y la NASA? Está implicado también la ESA, que es esta agencia europea espacial. Y también está implicada la agencia espacial china, la CNSA. Pero esperad, antes de seguir confabulando y mostrando esta posibilidad, que por cierto, la ha encabezado Apiloez actualmente, vayámonos también al máximo responsable de lo que están lanzando actualmente. Actualmente, digo a día de hoy, en el cielo, Elon Musk. Sí, SpaceX. ¿Qué está lanzando? Sí, claro, cobertura satelital. Sí, hombre, sí. Claro que sí. Pero ¿qué más está lanzando? ¿Os imagináis un satélite únicamente en telecomunicaciones? Claro, hombre. Entonces, tenemos una coalición de algo que está ocurriendo, que son los que están lanzando cosas al espacio, y a todo esto le vamos a sumar una posibilidad que Apiloez está diciendo. ¿Los extraterrestres nos darían la paz? Lleva mucho tiempo pensando en ello. Claro, hombre, y todos nosotros. Así que todo esto empieza a coger bastante ritmo. Y además de todo lo que representaría tecnología, en este caso ya no holográfica, sino tal vez satelital, también está ese lado religioso espiritual. Y como no, sabemos que el Vaticano está abriendo esa puerta a la comprensión, al estudio de estas cosas que podrían catalogar como milagrosas. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el artículo. Yo os lo voy a sintetizar. Aviloez. En mis recientes entrevistas en podcast, enfatice los inmensos beneficios que el descubrimiento de extraterrestres avanzados podría traer a la humanidad. Si la supervivencia del más apto seleccionó las civilizaciones más abundantes que surgieron durante los 13.800 millones de años en nuestra galaxia, la Vía Láctea o más allá, entonces es probable que nos encontremos primero con los habitantes más inteligentes de nuestro vecindario cósmico. Podrían servirnos como modelos de longevidad en escalas de tiempo medidas en miles de millones de años y viajar a escalas de longitud medias en miles de años luz. Ojo, el encuentro con mensajeros extraterrestres podría educarnos sobre nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología que no tuvimos la oportunidad de dominar. También podría cambiar nuestras prioridades políticas desde las disputas territoriales en la superficie de nuestra roca terrestre, donde se encuentran territorios mucho más grandes y donde se encuentran los capítulos más importantes del manual cósmico. Gran punto. Podríamos escuchar un mensaje mesiánico de paz y prosperidad por el que oraban las religiones tradicionales. No veas a Viloed, menudo cambio de discurso. Y ojo a este punto también. Él dice, bueno, pensé que lo que estaba escribiendo, hacia donde va mi estudio, no le importaba a nadie. Pero ojito, para mi agradable sorpresa, los lectores de mis escritos se hacen eco de ellas. El último testimonio llegó en forma de una carta que recibí hace apenas 12 horas. Y ojito con la carta, me complace extenderle en nombre del sistema universitario Kyung-hi una invitación para unirse a nosotros como académico eminente en nuestro recién creado programa de estudios avanzados para el compromiso holístico, el ASHE. Por cierto, la educación holística se encuentra en el desarrollo de la persona en el sentido más completo posible. Anima a los alumnos a dar lo mejor de sí y los capacita para sacar todo el jugo posible a las experiencias de vida y alcanzar sus metas. Así que existe una colaboración hacia ese sentido y es Kim Won-su, rector, profesor, presidente de la Academia Global de Civilizaciones Futuras, Universidad Kyung-hi y ojo, ex subsecretario general de las Naciones Unidas. Entonces, el artículo finaliza con una gran pregunta que hace Aviloef. ¿Es realmente necesaria la intervención extraterrestre para lograr la paz y la prosperidad en la Tierra? Espero responder a esta pregunta después de visitar Corea y colaborar con su proyecto haciendo ponencias. Quedaros con el mensaje sutil que Aviloef lanza. Y Aviloef es un científico que lo escuchan, pero estos señores nosotros ya lo habíamos escuchado. Para finalizar, quiero incorporar eso. Pensad en ello. ¿Conflicto que hay? ¿Puede ser un conflicto más? Yo creo que esto está cogiendo unas magnitudes un tanto peculiares que sabéis que no doy seguimiento por una cuestión de políticas. Pero entendemos que los que están metidos en el ajo son básicamente las primeras potencias espaciales. Algo están haciendo arriba. Desde la creación de esta rama espacial Estados Unidos, no paran de lanzar satélites, Elon Musk está en ello. Ya sabéis que en Ucrania hay bastante conflicto con el tema de los satélites, las comunicaciones. Es tan descabellado que al final sí que intenten poner una apuesta en escena y sea hacia donde va la humanidad. Muchos de los avistamientos que se viven podrían ser perfectamente tecnologías. Estas primeras fases para concienciar a la humanidad para luego el gran truco final. Me encantará leer vuestros comentarios, simplemente os informo, mirad que dice AviloF, espero que os haya gustado y si no estáis suscritos, suscribiros. Amigos, me despido. ¿Creéis en el Blue Beam? Sí o no. ¡Gracias!